Voy a explicar paso a paso tu cumpleaños. Cumpleaños Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 5 Paso 6 Paso 6 Paso 6 Paso 7 Paso 7 Paso 7 Paso 8 Paso 8 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 10 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 Haga la melodía. Nombre de los pitos, hilera del 10 cerca a la parrilla, hilera del 20, hilera del 30, número en color verde indica abriendo fuelle, número en color rojo indica cerrando fuelle, ejemplos, número 11 en color verde abriendo fuelle, número 30 en color rojo cerrando fuelle, número 23 color verde abriendo fuelle, número 27 color rojo cerrando fuelle, nombre de los bajos, sol mayor, re mayor, do mayor, sol mayor, fa mayor, do mayor, mi mayor, la menor, la mayor, la mayor, re menor, si bemol, si bemol. Música 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 Música